Bueno, vecinos del Cóndor nos hicieron llegar a este material desde el derrumbe que ocurrió ayer alrededor de las 20.30. Dicen que esto fue a pocos metros del faro y fundamentalmente nos envió el material para poder alertar a la población, a los turistas que llegan a esta zona del Cóndor y también a las autoridades para que se medien quizás un poco más de conciencia de tomar algún tipo de recaudo con el propósito de evitar fundamentalmente que ocurran algunos hechos que después hay que lamentar porque muchas veces la gente por desconocimiento y en otros casos por no tomar conciencia porque muchos son porque vecinos de nuestra comarca que creen que nunca van a tener un derrumbe cerca y que ponen abajo de los acantilados y después hay que lamentar con secuencias como ha pasado en algunas otras oportunidades. Así que esto es una alerta para la población, pero también para que las autoridades puedan extremar los medios de precaución y fundamentalmente concientización para que aquellos que estén desprevenidos sean alertados y no tengamos que lamentar ningún tipo de situación. Gracias por ver el video.